¡Vamos de aquí! En la esquia azul se reduce en los terrenos de juego y la hinchada se reduce a cada gol de mi equipo a cada gol se oye el grito de la hinchada emocionada no pudo el activo hacer nada para evitar gol de mi equipo y ahora yo también digo con la garganta quebrada y a Dios también damos gracias por traernos este grito a cada gol, ahora y mañana que guarda ayer, hoy y mañana ayer Salima se llama ¡Bravo! 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 oso corazón mi corazón mi corazón mi corazón ¡obierno corazón! ¡Gol! 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 El Salvador Es solo un tipo que canta Un canto que no razona, que sale De fondo del alma debes dejarlo crecer Para poder ver todo lo que puedes ser Dijeron tus sentimientos tu nombre Dijeron tus sentimientos tu nombre Alejandra, sentimiento a la distancia Alejandra, como te dicen Que yo te quiero, Alejandra, tu sentimiento a la distancia Alejandra, sentimiento a la distancia Alejandra, esperándote solito de pared Cantándote bonito Alejandra, sentimiento a la distancia Alejandra, aquella nube que pasa En mis sueños eres tú Aquel barco que va en la ría soy yo, Alejandra Alejandra, sentimiento a la distancia 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 despegar tus sentimientos, tu poder, alejandra, sentimiento a la distancia, alejandra, como se dice, que yo te quiero alejar a tus sentimientos, a la distancia, alejandra, sentimiento a la distancia, alejandra, sentimiento a la distancia, alejandra, sentimiento a la distancia, alejandra, esperándote solito en esta arena, cantándote bonito, alejandra, sentimiento a la distancia, 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 alejandra, sentimiento a ¡Gracias! 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 Temporalidad o sólo gloria de que empieces revoloteando el jardín candideces de un romántico alejín absoluto sol y y y Luz de picante, calor de diéstre, dice... Soy de la tierra, soy del silencio, soy de la primavera. Soy de montera, soy del silencio, soy de los sentimientos. De los sentimientos... Soy de mona, soy del silencio, soy de la primavera y un lucero. Soy de mi cuerpo, soy de mi cuerpo... Y los sentimientos. 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 No quiero que me tire, no quiero estar inmóvil Oca angustia que tija dentro de un tan sagudo Baja los tiburones, repartan los luchados No quiero que me tire, no quiero estar inmóvil Mi mano si no sabe que sea cual lo será Un barco, mi cadáver, el jamón de por el mar Y volveré quien sabe a ver aquellos puertos Que en mi latino que no pude recorrar Así como he vivido al azar, al azar de Olimpí A otras callas de chico en la barca de la gama Quiero dejar a cada un grito a la dos Amatillo, el luchado a los pueblos Mi cuerpo a un viajano Amatillo, el luchado a los pueblos Mi cuerpo a un viajano Amatillo, el luchado a los pueblos Mi cuerpo a un viajano Amatillo, el luchado a los pueblos Amatillo, el luchado a los pueblos Se la dediqué a un amigo del Franco Que se fue Se llama ¿Dónde está el gato? Hay un momento En la segunda parte del coro El tema se llama ¿Dónde está el gato? Y hay un momento en que voy a invitarlos A que hagan el coro conmigo Confrutatis, maderitos Confrutatis, maderitos Confrutatis, maderitos Confrutatis, maderitos En el teléfono Sonó El rumor Confrutatis, maderitos Confrutatis, maderitos